hola mi nombre es el coronel y aqui estamos en un nuevo video esta vez es de minecraft y pues... suscríbase y deseen su like esto lo hice yo o sea bugger del mundo es el vacio donde se mueren personas y ni tampoco puede poner bloques en el vacio como graba se cayo como que se han caido todos los bloques al vacio y voy a hacer un corte aqui seguimos gente ehh pues estoy con mi armadura de diamante encantada y pues tambien llamada bugger del mundo ya la he liado es que con un underpin que yo tengo me instalé un addon que es que cuando yo tiro un underpin explota ni siquiera y pues explota por la underpin y 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